Viste a Cruz Azul frente a Santos en el Estadio Olímpico Universitario, bajo un terrible aguacero, pero Cruz Azul se vio sólido. Cruz Azul fue práctico, metió los goles, metió un gol de penalti que fue bien marcado, el portero le alcanza a desviar, por eso remata el cabecita, y después marca un segundo gol en un contraataque muy bien llevado, gana el partido y punto, cierra el juego, como lo está haciendo Siboldi, tres puntos son importantes, empezar ganando. Cruz Azul recibía un equipo santista que siempre es complicado. Yo creo que Cruz Azul va a andar bien en la temporada y lo demuestra al ganar el torneo pasado, que era de pretemporada, y al empezar ganando el torneo actual. Sí, yo lo que creo que también hay un gran... Siboldi se ha aprendido con este Cruz Azul a manejar los partidos, a manejar los resultados, cosa que históricamente a Cruz Azul en los últimos 20 años le ha costado mucho trabajo, y sobre todo en finales. Es un equipo mucho más maduro, mucho más consciente, mucho más, como dicen los sudamericanos, más canchero, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo conservar un resultado. Es más equipo, Faiteson, es más equipo. Está mejor formado, está mejor... Ahora, José Ramón, ya hablaremos de la mediocridad, pero se nos viene la mediocridad encima como un tsunami en este fútbol mexicano. Ah, lógico, lógico. La temporada va a ser muy mala. El viernes vi a un Necaxa, a un Necaxa que siempre se las encontraba, encontraba las formas de competir. Pero cambió, puso 10 jugadores nuevos, creo que solamente se quedó el portero. Pero José Ramón, hoy no tienes la amenaza del descenso. Bueno, pero no contrató, Necaxa vendió, su negocio es compra barato, vende caro, compra barato, vende caro. Y se va quedando sin jugadores y va formando otra vez. Compra barato, vende caro. Es el Necaxa. Pero a lo que yo voy es que siempre existía el acicate, siempre existía la disyuntiva del dueño, de los directivos, de decir, ah, caray, si no monto un equipo realmente competitivo, podemos perder la categoría. Por algo los dueños quitaron el descenso para evitar ese problema. Entonces pueden hacer lo que quieran. No va a pasar, retomando el balón en el juego que nos compete, no va a pasar con un equipo como Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo que necesita gloria y que está muy bien armado y que tiene que competir. Tiene su propia presión, nunca fue el descenso. El problema de Cruz Azul es ganar el título, es ganar campeonatos. Pero yo estoy preocupado por el nivel general del fútbol mexicano. Por ejemplo, este Santos me pareció un equipo que compite, que pelea, pero hasta ahí nada más. Tampoco va a ser nada extraordinario. Tampoco va a ser nada extraordinario. Cruz Azul sí va a andar bien. Bueno, José Ramón, hablando de cosas poco extraordinarias, el empate entre León y Chivas. Yo esperaba con ansiedad el partido, era el gran juego de la jornada. La presentación del Guadalajara que tenía muchas ausencias o algunas ausencias por el tema del COVID-19. Un León que juega bien el fútbol, pero el partido decepcionó. Bueno, decepcionó, no fue un mal partido. Si el León, sobre todo Ángel Mena, acierta algunas de las tres o cuatro posibilidades de gol que tuvo clarísimas, el partido hubiera cambiado. Y al final Chivas tuvo una que pegó en el poste que pudo haber cambiado también el partido. Sí, un remate demasiado. Yo creo que el partido fue parejo, inclinado hacia León. Y en el segundo tiempo Chivas en la parte final se compuso. Y sobre todo Macías fue el hombre peligroso en el momento que entró al campo de juego. Pero, igual que Calderón, yo creo que Chivas perdió dos puntos en casa, tenía que haber ganado. El León es un equipo complicado, difícil, no se deja ganar fácilmente, no es fácil ganar al León. Ni de local, ni de visitante. Es un equipo sólido, fuerte, que repite constantemente sus alineaciones. Alexis Vega, Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros, el caso Uriel Peralta, los primeros tres afectados por temas de COVID-19, junto con Uriel Antuna. Uriel Peralta, no en COVID-19, pero sí también afectado por una, supongo, un cuadro gripal. No, y la Chofis. Yo creo que sufría como 15 kilos en el confinamiento. Sí, sí, sí. Está gordo, está cachetón. Si la pretemporada le cuesta trabajo, sí, le ha costado trabajo, es normal, José Rabón, también. Si es un jugador... No, pero hay jugadores que adelgazan el confinamiento y hay jugadores que engordan el confinamiento. Bueno, por eso, José Rabón, pero si la Chofis López es un jugador que tiende a subir de peso, al momento de no tener la actividad diaria, al momento de no tener la disciplina diaria, de presentarse en el club, a trabajar, que lo están midiendo, lo están probando, pues entonces, lamentablemente, ha perdido una condición física que hoy no le permite tener un estado futbolístico apropiado. Yo creo que Chivas tenía que haber cuidado mucho más a la Chofis y ponerle a alguien cerca que le dijera, ¿qué tiene que comer, desayunar y cenar? Pero José Rabón, ¿cómo le vamos a poner a alguien cerca si estaba en confinamiento? Sí, bueno, no cerca, vía telefónica. Bueno, oye, Chofis, desayuna esto, 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 come, cena esto. No comas esto. No, porque si, la Chofis, se come, se come 10 quesadillas en la mañana, pues imagínate cómo estará. La clave es mantenerse lejos del refrigerador. ¿Quién lo decía? Ah, bueno. Lo decía, un jugador en España, decía, he tratado de mantenerme lo más lejos de los bollos. Ah, lo decía Eden Hazard, el jugador del Real Madrid, lo decía. También tiene... He tratado de mantenerme lo más lejos posible del refrigerador. Dice, pero me cuesta trabajo. Hazard tiende a engordar, sí. También. Bueno, a ver José Ramón, sorprendió el triunfo de Puma sobre Gallo es un triunfo, pues la verdad que a mí me parece que Universidad sí trabajó el partido, hay que decirlo así hay que darle mérito también a los Pumas no ganó porque le cayó del cielo la victoria pero no fue un triunfo brillante No, no fue brillante, no fue brillante fue muy peleado el partido y muchos errores atrás de Pumas Pumas va a sufrir mucho atrás a pesar de que tiene a Talavera que los ayuda mucho si no coordinan bien Quintana y Freire, la defensa central va a sufrir mucho el equipo de Pumas sobre todo balón parado y después en ataque de medio campo hacia adelante se vio mejor e Iniesta que salió de capitán de 24 años tiene que mantenerse tranquilo porque la primera que hizo lo echaron Pumas se vio organizado como es Pumas pero sin desplegar un gran fútbol Moso cuando entró jugó bien y Dinero marcó dos goles muy buenos el argentino Dineno la jugada que hace Bigón en una pantalla maravillosa que deja pasar el balón y deja solo a Dineno que mete en gol tiene gol este jugador argentino tiene gol ha caído bien en Pumas y tiene que aprovechar esa combinación con el paraguayo González es una de las mejores combinaciones del fútbol mexicano González lleva varios partidos sin marcar y Dinero ha marcado y el Querétaro el Querétaro es un equipo parchado con jugadores de un lado y de otro lado yo no conocía a nadie del Querétaro José Ramón es increíble bueno veo que está Arellano con el Querétaro Arellano el portero es el único que se quedó Gil Alcalá sí el entrenador muy joven muy joven que dirigió el Atlante que lo hizo muy bien entrenador entrenador nuevo en Pumas también que jugó con línea de 5 que Pumas normalmente no juega con línea de 5 Andrés Ligini o Ligini 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 va a seguir ahí él dijo ayer que no era su intención seguir ahí lo que tendría que hacer Pumas ya es oficializar por ejemplo Israel López y decir me la voy a jugar con Israel López empezando a crear un técnico futuro ¡Gracias! 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 Ligini 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 CC por Antarctica Films Argentina